Yo puedo hacer un experimento muy científico con ratas en el laboratorio, pero luego resulta que la vida de las personas en una gran ciudad en 2023 es muy distinta de la de una ratita en un laboratorio y no puedo extrapolar algunas cosas. Unas cosas sí, pero otras no las puedo extrapolar. Y si quiero meterme a estudiar eso y a entenderlo y a explicarlo, tengo que afectar ese grado de subjetividad. Para mí, de las cosas más interesantes que uno puede estudiar en la vida, ineludiblemente tienen un grado de subjetividad amplio. Si quieres moverte en la objetividad, no vas a mirar ahí, no te vas a meter, pero si eres curioso, como me pasa a mí, te puedes meter. Entonces ahí dices, señores, señoras, el método de estudio aquí para aprender esto, pues a lo mejor tiene que ser más fenomenológico, donde pongo en primer, donde valoro esa experiencia subjetiva. A partir de ahí, cuando te das ese permiso, pues resulta que por lo menos desde opinión, pues PNL te puede ofrecer muchas pistas y serte muy útil para moverte ahí. Que luego, por otra parte, creo que es la parte más interesante de la vida. Es decir, igual que en verdad no podemos utilizar o explicar el amor o cómo funciona la creatividad desde un punto de vista científico. Incluso cuando hay gente que pretende que explica eso desde un método científico, en realidad no explica eso. Como digo, lo describe de manera reduccionista. Es decir, que alguien a mí me diga, sí, claro, no, es que cuando piensas creativamente esta zona del cerebro está más activa y entonces estas neuronas están disparadas, digo, ya, pero es que eso no me lo, es una descripción reduccionista, no es una explicación. Es como si, por ejemplo, pongo un ejemplo, hay un documental en la 2, en televisión, y te digo, ah, pues fíjate, pues me gustaría mucho entender cómo el guionista ha pensado y tal. Y te dijeras, sí, sí, yo te lo explico. Abres el televisor y empiezas a buscar entre los cablecitos y las resistencias y digo, ¿qué estás haciendo? Te voy a explicar porque, como el guionista, ha ideado esto de ir primero a África y digo, ya, pero que no, que eso no está ahí, ¿no? Que por mucho que te metas en el cerebro y empieces a ver las celulitas y tal, mis neuronas no saben quién es José Luis Yáñez y entonces hay, digamos, niveles de explicación. Es decir, es como si, ¿no?, círculos concéntricos o muñecas rusas unos dentro de otros. Claro que para pensar creativamente en el sentido que mi cerebro no funcione, pero entrar a ver cómo funcionan las neuronas no explica el proceso creativo, igual que entender cómo funciona un televisor por dentro no explica la estructura de los programas que ves en ese televisor.